El siguiente producto audiovisual es de carácter académico, realizado por estudiantes de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales, y no compromete el pensamiento de la institución. Los realizadores del producto asumen la responsabilidad de respetar los derechos de autor. El producto asumen la responsabilidad de respetar los derechos de autor. El producto asumen la responsabilidad de respetar los derechos de autor. El producto asumen la responsabilidad de respetar los derechos de autor. El producto asumen la responsabilidad de respetar los derechos de autor.